Te presento esta llenadora, es una de las propuestas que te voy a hacer llegar. Es una llenadora para líquidos y viscosos de 50 mililitros máximo. Entonces esta está dentro del rango que tú necesitas, máximo son 50 mililitros. Entonces tú la puedes ajustar, en este caso la ajusté a 15 mililitros. Esta llenadora es neumática, funciona a través de aire. Tú conectas un compresor a esta línea, utiliza muy poco aire, con un compresor pequeño podría funcionar. Aquí es como regulas tú. Con esta perilla tú la subes, es un tornillo, lo enroscas, sube, llega hasta acá, son los 50 mililitros. Si tú la bajas, entre más la baja, entre más abajo esté, son menos mililitros. Ahí la tengo regulada yo a 15 mililitros. Es muy fácil de operar y es muy fácil de limpiar. Mira, esa es la tolva, ahorita la tengo con un líquido espeso, parecido al esmalte. De uñas. Tú tendrías que vaciar aquí el producto, llenar todos los botecitos con el color S. Y es muy fácil de limpiar, tendrías que, yo creo con acetona, darle una enjuagada y estaría lista para el siguiente color. Esta máquina cuenta con un pedal, este pedal lo habilitas con el pie, entonces la persona tiene que estar aquí parado en frente de la máquina. De este lado tienen que estar los recipientes, en este caso yo conseguí este frasquito que es de 15 mililitros. Tú tendrías acá los recipientes y acá tendrías los llenos, ¿verdad? Entonces tú lo que tienes que hacer, único que hacer es agarrar, poner en la boquilla, presionar el pedal y ponerlo de este lado. Es lo que tienes que hacer, boquilla, este lado, agarrar el recipiente. Vamos a hacer una prueba. Este es el recipiente de vidrio igual, lo insertas en la boquilla, es pequeña en la boquilla, presionas el pedal. Hay que habilitar aquí la máquina para que tenga presión, presionas el pedal y se llena el producto. Más o menos lo tengo regulado ahí, más o menos no sé cuánto lo llenes tú, podría ser menos, podría ser más. Está bien ese recipiente, como todo. Y es muy sencillo, tú tendrías que agarrar el otro recipiente, otro frasquito, ponerlo aquí, presionar el pedal. Depende de la habilidad de la persona que esté aquí, va a ser la cantidad de recipientes que tú llenes. Es muy fácil, ¿verdad? Estarlo llenando a mano. Y te digo, la limpieza es muy sencilla y esa es la propuesta que te tengo. Chécala y me comentas qué te parece. Si no, pues te mostraría otra máquina más grande. Pero para mi gusto, esta es perfecta para el proceso que tú estás haciendo. Saludos y espero tus comentarios.